bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en la cima 2 complejo privado en san salvador consta de tres habitaciones habitación principal con baño dos habitaciones comparten baño cocina con granito sala y comedor parqueo para dos vehículos aire acondicionado agradable jardín cuarto de lavado el precio de venta es de 170 mil dólares para más información al más 503-7769-2331 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos